La mosca del Mediterráneo es una amenaza para la inocuidad del aguacate, y ya está muy cerca. En Colima, advirtió el nuevo presidente de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán, APEAM, José Luis Gallardo. Previo a la inauguración formal de la casa APEAM, dijo que el insecto debe seguir contenido en Chiapas ya que si llega a Michoacán afectaría la sanidad de las huertas aguacateras. La inocuidad de los aguacates es la que abre las puertas a la exportación no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo, señaló en lo que prácticamente fue su discurso de toma de posesión como presidente de la APEAM. Otra de las respuestas que vemos en este Consejo de Derecho es medio ambiente. Medio ambiente, estamos dejando por, hoy nos vemos en los grandes retos en el que estamos preparando, pero ya estamos preparando con nuestras muchas heladas, sequías y arriesgadas. Y bueno, algo que tenemos que hacer, tenemos que seguir cuidando nuestro recorso en nuestra vida. Otro riesgo para la industria aguacatera son los incendios que no se logran sofocar y apagar a tiempo, y deben fortalecer la coordinación con el municipio, el Estado y la Federación para reducir ese tipo de siniestros. Durante su gestión, adelantó, la APEAM seguirá siendo socialmente responsable con sus trabajadores, a los que se está buscando la forma de aumentarles el salario. Otra responsabilidad, dijo, es el medio ambiente, ya que se están enfrentando con heladas, sequías o granizadas y es urgente cuidar el suelo, el agua, el bosque, la flor y la fauna, entre ellas a las abejas, para que pueda haber polinización y buenas cosechas. Con imágenes de Lopuldo Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.